hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo jesuvian del aviario martínez y pues hoy les traigo a compartir este videito que es sobre todas las naves exóticas que tenemos aquí en la casa este es un cuarto de la terraza donde los tenemos y todo y aquí son voladeras como pueden ver aquí como pueden ver aquí son todas estas son las aves que tenemos y pues aquí les va a pasar a compartir cada una de ellas en cada jaula lo que tenemos para que ustedes vean cómo es que están y bueno vamos a empezar aquí con los pinches o los diamantes mandarín como ustedes los conozcan donde viven aquí son algunas parejas son como cuatro parejitas son cuatro hembras cuatro machos también tenemos algunos chelinos que los chelinos son estos que están ahí pegados a la rejilla y tenemos una isabelita la que está allá esa que anda por allá y pues bueno todas son los pinches como pueden ver les pusimos unos niditos en forma de casita para que ellos estén a gusto tienen varios comederos como es este este ese es el bebedero para el agua que es un poco sucia y allá también tienen la bañera que también está un poco sucia no se las han cambiado pero pues bueno esta es la primer jaula que les paso a compartir que es la jaula de los pinches o diamante mandarín después de aquí vamos a pasar por la jaula que está sobre la otra voladera que esta es una jaula donde están un par de gorriones que es una parejita allá arriba andan como pueden ver como pueden ver están a mero arriba estos son dos gorriones es la hembra y el macho como saben casi siempre nos gusta tener entre pareja para que no se sientan muy solos y pues tenemos estos dos nidos de cerámica la verdad están muy padres y tenemos dos canarios estos son machos son canarios machos porque esto los tienen aquí aparte los otros canarios que tengo yo pues se los muestro en otro vídeo porque los tengo en otra parte de la casa y pues este también tengo una palomita de diamante que es esta palomita la verdad están bien padres chicas y chicos ya sé que me siguen chicas y chicos aquí en el canal y pues esta es la otra voladera que tenemos donde tenemos cinco pájaros una pareja de gorriones dos canarios machos una naranja nevado y un amarillo nevado y una palomita de palomita de diamante y después de eso permiten bueno como les iba diciendo después de eso tenemos aquí de este lado chicas y chicos tenemos lo que es una jaula o una voladera déjenme les alejo un poquito más para que vean la toma está grande la voladera y esta voladera tenemos aquí dentro lo que son este cuatro agapornis son dos rosicoli y son dos personas creo que se les llama personas tenemos un blanco no es albino es un blanco regular no es un albino aquí está como pueden ver ahí anda volando la verdad está súper súper bonito se lo acabamos de comprar hace algunos días y los otros tres ya la verdad tenemos como dos años con ellos o tres como pueden ver también les tenemos lo que son sus nidos son unos nidos de cerámica al igual que los que tienen los canarios son dos y aparte le pusimos esta casita estas aves la verdad no las quieren como para la reproducción chicas y chicos estas aves son como para adorno para mascotas más bien más que para reproducción son para eso y también consta de lo que son los por decir este bebedero que ahorita ya también está sucio no han cambiado tiene un comedero de este lado que aquí es una comida compuesta viene variedad de semillas y no puede faltar la semilla de girasol estas tres son los comederos la jaula la verdad está padre porque se puede limpiar no la han limpiado tampoco se puede limpiar muy fácil se le jala de aquí y sale las puertas son muy sencillas también vean cómo es que se abre se abre una de aquí y si ya quieren sacar algo más grande pues abrimos de este lado de acá tan padre la la jaula está padre está 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 bonita y está grande también como pueden ver es muy importante que los agapornes siempre estén como tipo juguetes para que ellos se entretengan a ellos les gusta andar jugando mucho con esas cosillas y pues como pueden ver aquí de este lado ahí tenemos varios varios juguetes para ellos la verdad están muy padres estos agapornes ahí está el blanquito miren el blanquito es el que se me hace más bonito a ver déjenme les abro aquí para ver si me dejan tomarle más de cerca lo que son las tomas porque ya ven que son muy escandalosos también muy ruidosos pero pues déjenme ver si quieren dejarse tomar miren ahí están ahí están todos los agapornes que tengo aquí en la voladera está bueno que tenemos y como les digo estos son más de un como para mascotas no son para la reproducción pues en esta voladera tengo esos chicos yo les recomiendo que se compren una voladera tipo así chicas y chicos si quieren tener una pareja de agapornes o dos o cuatro dos parejas juntas pueden tenerlos miren están muy bonitos y bueno esa es la siguiente voladera y ya la última voladera que les voy a pasar a mostrar es donde tenemos a las ninfas que quieren las ninfas tenemos cuatro estas son estas hermosuras son estas esta esta que está aquí y aquí frente a la cámara es la que más me gusta es la que más quiero porque ella no no es payasón ayer siempre se deja grabar o lesan les aires y todo uno y ahí se queda junto a uno y así entonces por eso me gusta bastante aquí está la puertita entonces yo le abro aquí y igual podemos tomarle las fotos podemos tomar aquí más bien la cámara son dos son dos hembras y son dos machos también de igual manera está esta voladera déjenme nomás la cierro porque a veces como que se me complica cerrarla con una sola mano entonces pues bueno esta voladera dan cuenta con una puerta más grande como pueden ver aquí de este lado pero es que tiene otro seguro de este lado entonces pues se puede abrir más se puede abrir más cortito también consta de sus bebederos estos bebederos que son de acero inoxidable están súper bien chicas para las aves porque no se batalla nada para limpiar tienen sus palillos tienen su juguetito también ahí su comedero como pueden ver aquí están súper súper bonitas aquí tiene el bebedero de ya tiene otras cacerolitas tiene dos cacerolas de agua porque como son más grandes pues ellas toman más agua o se quieren bañar es una de allá otra de acá y ahí atrás en el fondo tiene dos cacerolitas más donde tienen compuesto no al pifle y semilla girasol y la de acá abajo también tiene al pifle porque a mis ninfas nomás les gusta este comer al pifle no les gusta el compuesto entonces pues nosotros tratamos de darle puro compuesto como les dije son dos parejas pero al igual tampoco saben reproducción aparte hoy no es por esta no es la temporada ahorita se están más bien como pelechando como se dice le está cambiando la pluma entonces pues no tienen caso de que le pongan nidos ni nada de eso porque pues no van a tener nada están no está cambiando de pluma entonces chicas y chicos este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden que les voy a estar subiendo más vídeos seguidos cada tercer día cada segundo día cada dos días pero voy a estar más activo aquí en el canal espero que les haya gustado mucho este este vídeo tutorial y pues sin nada más que decir me despido soy su amigo del canal aviario martínez y nos vemos hasta el próximo vídeo chao